Euroconexión. En el año 1957 se firmó en Roma el Tratado Fundacional de la Comunidad Económica Europea, la CE o Mercado Común. Los signatarios fueron Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Alemania Occidental e Italia. Como se ve, a los 12 años de terminada la Segunda Guerra Mundial, cuatro vencedores y dos vencidos se ponían de acuerdo para que no se volviese a repetir una contienda como aquella. El Tratado entró en vigor el 1 de enero de 1958. Para hablarnos de la ruta seguida por la entonces Comunidad Económica Europea hasta la actual Unión Europea, nos acompañan los profesores del Departamento de Geografía de nuestra Universidad, Eva María Martín y Julio López-Abalillo. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hola, Clara. Buenos días. Eva, ¿cómo fue posible que apenas una década después de terminada la guerra más mortífera de la historia, vencedores y vencidos se pusieran de acuerdo para iniciar un proceso de integración económica? Pues, Clara, hablar del proyecto de la integración europea es hablar de los protagonistas, de las biografías de los políticos que la llevaron a cabo. La mayoría de estos políticos eran todos o una parte importante de ellos liberales y democristianos. Y también es hablar del pragmatismo y el posibilismo de los mismos. Nos referimos a los que se denominaron padres de Europa, como son el francés Jean Monnet, el belga Henry Spack, el francés Robert Schumann, el canciller alemán Konrad Adenauer y el primer ministro italiano, Alcid de Jesperi. Y es hablar de los primeros ensayos de integración de una Europa sobre la que se cernía la Guerra Fría y los conflictos de bloques. En mayo de 1950, Schumann, uno de los padres de la Unión Europea, propuso la creación de una autoridad común para regular la industria del carbón y el acero en Alemania Occidental y Francia. La oferta se extendía o la hizo extensiva también a otros países de Europa Occidental. La idea fue bien acogida por el gobierno de Alemania Occidental, por Bélgica, por Italia, por Luxemburgo y también por los Países Bajos. Junto con Francia, estos países que acabo de citar firmaron en abril de 1951 el denominado Tratado de París, por el que se creaba la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, conocida popularmente como CECA, y que fue el embrión de la futura Comunidad Económica Europea. El gobierno británico, por el carácter supranacional de la CECA, optó por no unirse a dicha organización, porque ya sabemos que los británicos siempre han sido reticentes a perder parte de su soberanía. Por lo que vemos, no fue fácil poner en marcha ese primer proyecto de una unión aduanera en Europa Occidental, ¿no, Julio? En efecto, no fue fácil esta inicial integración europea, pues la Segunda Guerra Mundial había devastado prácticamente la economía del continente. Algunos europeos esperaban que la reconstrucción de Europa Occidental, con la inestimable ayuda estadounidense del Plan Marshall, que se desarrolló entre los años 1947 y 1952, llevaría a un acuerdo para crear un Estado europeo unificado. Se hablaba de los Estados Unidos de Europa, como antes de la guerra propusiera, entre otros, el político socialista francés Aguistit Briande. Pero la idea de una Europa unida se quebró con el comienzo de la Guerra Fría, tras la crisis de Berlín del año 1947, y también por la desconfianza que inspiraba todavía Alemania Occidental. Pero Jean Monnet y Robert Schumann creían que Francia y Alemania podían superar su secular antagonismo si existían los incentivos económicos que estimularan la cooperación entre ambas naciones. Y fue así como surgió la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la CECA, antes mencionada, presidida por el francés Jean Monnet, que propuso que las empresas del carbón y del acero de la República Federal de Alemania y de Francia quedaran bajo la jurisdicción de una única entidad que supervisara su desarrollo. Medida que fue incorporada al plan Schumann y puesto en marcha en 1950. Y, por cierto, ¿cómo funcionaba la CECA, este embrión de la futura Unión Europea? Pues la CECA tenía personalidad jurídica y, efectivamente, muy bien empleada la palabra embrión, porque muchos de sus organismos fueron la base de lo que es la actual Unión Europea. El tratado establecía que tenía que haber una alta autoridad, una asamblea, un consejo de ministros y un tribunal de justicia. La alta autoridad era el órgano ejecutivo y, además, era independiente y fue el predecesor de la actual Comisión Europea. Este estaba formado por nueve miembros nombrados por un periodo de seis años. Tenía poder de decisión sobre la modernización y la mejora de la producción del carbón, sobre el abastecimiento en igualdad de condiciones, sobre las políticas de exportación de dicho mineral, sobre las condiciones de trabajo en las industrias del carbón y del acero. La alta autoridad contaba, además, con la asistencia de un comité consultivo, que fue el predecesor del actual Comité Económico y Social Europeo, y estaba formado por representantes de los productores, los trabajadores, los consumidores y los comerciantes. Tenía una asamblea, que fue la predecesora del Parlamento Europeo, y estaba formada por miembros de los parlamentos de las naciones integrantes. Existía, además, el Consejo, el predecesor del actual Consejo de la Unión Europea. Estos miembros ejercían la presidencia de forma rotatoria, por un periodo de tres meses. El Tribunal de Justicia, que fue predecesor del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, estaba formado por siete jueces, elegidos por los países miembros de la CECA, que ejercían sus funciones por un periodo no superior a seis años, y que además velaban por el cumplimiento de los acuerdos tomados. El tratado entró en vigor en 1952 y se prolongó en el tiempo, tuvo una duración de 50 años, expirando en el año 2002. El mercado común de la CECA se abrió el 10 de febrero de 1953 para el carbón, el mineral del hierro y la chatarra, y el 1 de mayo de 1953 para el acero. Además, a la comunidad económica le surgió la competencia de la Asociación Europea de Libre Comercio, también conocida como EFTA, por sus siglas en inglés. En efecto, hoy ya casi apenas se habla de la EFTA, pero en enero del año 1960, Gran Bretaña, como alma mater de este proyecto, y otros seis países no comunitarios, Austria, Dinamarca, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza, como respuesta a la Comunidad Económica Europea formaron la EFTA. Más tarde se incorporaron Finlandia e Islandia. Pero en el año 1961, tras el evidente éxito económico que empezaba a cosechar la Comunidad Europea, el Reino Unido inició negociaciones para su ingreso, aunque en 1963 el presidente francés Charles de Gaulle vetó la candidatura británica, especialmente por sus estrechos lazos con los Estados Unidos. Y de Gaulle volvió a vetar otra vez la entrada británica en el año 1967. La EFTA, al igual que la Comunidad Europea, propugnaba la eliminación de las barreras al comercio y la promoción de una mayor cooperación económica en toda la Europa Occidental. En tal sentido, en enero del año 1967, la EFTA eliminó los aranceles internos. Pero ante la imposibilidad de competir con la ya consolidada Comunidad Europea, en el año 1973 el Reino Unido y Dinamarca abandonaron esta organización, la EFTA, para ingresar en la Comunidad Europea. Portugal abandonó la organización por los mismos motivos en 1986, al igual que Austria, Suiza y Finlandia en 1995. Los países que hoy siguen en la EFTA, que son Noruega, Islandia y Suiza, firmaron acuerdos comerciales y arancelarios individuales con la Comunidad Europea. Y en el año 1991, las dos organizaciones acordaron crear un mercado común, el llamado Espacio Económico Europeo, que entró en vigor en 1993. ¿Y cómo evolucionó la Comunidad Económica Europea tras su victoria? Nos atreveríamos a decir sobre la EFTA en 1973, Eva. Puede decirse que sí, que el ingreso de Gran Bretaña en la Comunidad Económica Europea fue un gran éxito para esta organización. Bien, es cierto que también se dieron las circunstancias históricas en un momento que favorecieron esta incorporación, porque Gran Bretaña había perdido ya prácticamente el imperio colonial. El general Charles de Gaulle, que tenía una visión continentalista de Europa, pero que siempre había sido reticente a Gran Bretaña, había fallecido. Entonces, en estas circunstancias, se abrió un periodo en el que se produjo la incorporación en 1981 de Grecia, tras ocho años de negociaciones. Después, le siguió la denominada ampliación ibérica de la Comunidad Europea, por el ingreso simultáneo de España y Portugal en el año 1986, en el caso español, tras largas y arduas negociaciones. No obstante, el acomodo del Reino Unido, que ya hemos dicho al principio que siempre ha sido reticente a perder su soberanía, como decía, el acomodo del Reino Unido en la Comunidad Económica Europea fue difícil, pues continuó la oposición interna a su pertenencia a la Comunidad Económica Europea. Después de que el Partido Laborista volviera a ocupar el poder en el año 1974, llevó a cabo su promesa electoral de renegociar las condiciones de la pertenencia británica, especialmente las condiciones financieras, y la renegociación acabó en cambios marginales, pero se creó un periodo de incertidumbre en la Comunidad Económica Europea. Un gobierno laborista dividido confirmó la pertenencia a la Comunidad Económica Europea y convocó el prometido referéndum sobre el tema en junio de 1975. A pesar de la fuerte oposición de algunos grupos, los británicos votaron a favor de la permanencia por un 67,2%. Siguen los problemas con los británicos, pero la Comunidad Europea se consolida, ¿no? Sí, siguen los problemas, pues en el año 1979 y en el 1980, el gobierno británico que afirmaba que el coste de su contribución superaba con mucho el de los beneficios recibidos, intentó una vez más cambiar los términos de su pertenencia. El conflicto se resolvió en la primavera de 1980, cuando varios países miembros aceptaron pagar una mayor contribución a los costes de la Comunidad Europea. En el año 1984 se acordó que el Reino Unido recibiría una disminución parcial de su contribución anual neta a la Comunidad Europea, comenzando con una rebaja de 800 millones de dólares en concreto para ese año. En otro orden de cosas, en marzo, el 13 de marzo de 1979, entró en vigor el sistema monetario europeo, que suponía el primer paso para la consecución futura de una unión económica y monetaria. Sus orígenes, los orígenes de este sistema monetario, se remontaban al denominado Plan Vermeer, formulado en el año 1970 por el entonces primer ministro luxemburgués Pierre Vermeer, que pretendía alcanzar la total unión monetaria nada menos que en el año 1980, como se ve, previsiones demasiado optimistas, en tanto que las monedas de algunos Estados miembros fluctuaban y otras se devaluaban, limitando de esta forma el crecimiento económico y favoreciendo el aumento de la inflación. Es por ello que el sistema monetario europeo pretendía estabilizar los tipos de cambio y frenar la inflación al limitar el margen de fluctuación de cada moneda, de los países de la Comunidad, con una pequeña desviación desde un tipo de cambio fijo. Bueno, y así las cosas. Llegamos ya al Tratado de Maastricht en 1992. En efecto. El Tratado de la Unión Europea, conocido comúnmente como Tratado de Maastricht por el nombre de la ciudad en la que se firmó este Tratado, Maastricht-Holanda, en el año de 1991 por el Consejo Europeo. Esto es por la cumbre de los doce jefes de Estado y de gobierno de la Comunidad Europea, la cual, en virtud del mismo, se transformó en lo que hoy conocemos como UE, Unión Europea, el 1 de noviembre del año 1993. El Tratado estableció una política exterior y otra política monetaria comunes. Y además también estableció o proyectó la creación de un Banco Central Europeo para el año 1999. Era un tratado muy ambicioso. En general, reflejaba la intención de la Unión Europea de ampliar la escala de la Unión económica y monetaria y de iniciar una paulatina política común de carácter defensivo, de ciudadanía y de protección del medioambiente. En cualquier caso, antes de que este tratado fuese plenamente efectivo, hubo que ratificarlo por parte de los Estados miembros, pues este tratado implicaba una sustancial modificación del Tratado de Roma, en lo que se refiere a la estructura organizativa de la propia Unión Europea. Su aprobación originó numerosos conflictos económicos y políticos dentro de cada uno de los Estados de la propia Unión, así como en sus relaciones entre ellos. Algunos países se mostraron reticentes o poco dispuestos a dejar o a perder el control nacional de sus respectivas políticas monetarias, en especial los países más ricos o que tenían mayor potencial económico, como Dinamarca y el Reino Unido. En el año 1992 es cuando sucedió todo esto. Como consecuencia, se reconsideraron los objetivos más ambiciosos del tratado. Se amplió la fecha límite para la Unión Monetaria. En este sentido, en junio de 1997, el Consejo Europeo aprobó el denominado Tratado de Ánsterdam, que modificaba el Tratado de Maastricht en el sentido de alteración o modificación de la estructura política de la Unión Europea, debido a la futura ampliación prevista en estos momentos ya para otros países. Bueno, y por otro lado, la desaparición del bloque soviético abrió la ampliación de la Unión Europea al centro de Europa. En efecto, así fue. La desaparición del bloque soviético fomentó la pretensión de la Unión Europea a ser la entidad aglutinadora de gran parte de los países europeos, tanto en el orden político como económico, lo cual quedó refrendado en la nueva cumbre del Consejo Europeo, que se celebró en Luxemburgo en diciembre del 97. En esta cumbre se gestó y se planificó el proceso por el cual la Unión Europea admitiría nuevos países. Salvo en los casos chipriota y turco, el grupo de candidatos estaba integrado entonces por los estados de Europa Central anteriormente en la órbita soviética. Una vez finalizada la cumbre, 11 países recibieron la invitación formal para iniciar negociaciones de adhesión. Estos 11 países fueron divididos en dos grupos, cada uno de los cuales tendría una distinta velocidad de ingreso, digamos. Chipre, Chequia, Estonia, Polonia, Hungría y Eslovenia fueron seleccionados en el primer bloque y en marzo del año 1998 comenzaron las negociaciones para su adhesión. El segundo grupo, compuesto por países que necesitaban un mayor tiempo para cumplir los requisitos de ingreso, lo formaban Bulgaria, Letonia, Lituania, Rumanía y Eslovaquia. Luego se sumó la isla de Malta. En ambos casos, el cumplimiento de determinados parámetros económicos y políticos sería obligatorio para el definitivo ingreso de cada uno de estos estados. La no mención de Turquía abrió entonces una profunda brecha en las relaciones entre este país y la Unión Europea, aunque la candidatura turca fue finalmente aceptada en diciembre de 1999. Antes habéis mencionado el objetivo de alcanzar la Unión Monetaria en la década de los 80, el denominado Plan Bemer. No se logró en esa fecha, pero en 2002 empezó a funcionar el euro como moneda de la Unión Europea. Cuando en el año 1979 se implantó el sistema monetario europeo, se estableció una especie de moneda virtual que se denominó ECU. Tenía un uso básicamente protocolario, representativo. Se empleaba en créditos y en operaciones comerciales del mercado monetario y estaba respaldado por las monedas nacionales. Se empleaba también en la contabilidad interna de las instituciones de la comunidad económica y el Reino Unido, como siempre, fue reticente a este ECU. En cualquier caso, en virtud del Tratado de Maastricht, se acordó que una nueva moneda común debería sustituir al ECU en el año 1999. Y fue durante la cumbre del Consejo Europeo que se celebró en Madrid en el año 95 cuando se decidió que dicha moneda única recibiese el nombre de euro. Más tarde, en enero de 1999, se fijaron las paridades de las monedas de los 11 estados que decidieron adoptar el euro, entre ellos España, como moneda común. Por último, la culminación de este laborioso proceso de unión monetaria se plasmó con la entrada en vigor del euro para uso común de todos los ciudadanos el día 1 de enero del año 2002. El euro, nadie lo duda, se ha convertido en una moneda de referencia junto al dólar estadounidense en el comercio internacional. Pero la Unión Europea viene sufriendo desde hace una década una especie de parálisis, acentuada además por el reciente Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Unión y otros conflictos latentes dentro y fuera de la Unión Europea. Sí, podemos afirmar que tras más de 15 años de funcionamiento, el euro, como seña de identidad de la Unión Europea, se ha consolidado. No obstante, la reciente contestación que hay en algunos países y por algunos movimientos políticos. En la actualidad de los 27 estados que forman la UE, 18 lo han adoptado como moneda y otros están adaptando su política económica, es decir, el control de la inflación, la deuda pública, el déficit, etc., etc., a tal efecto. Hay que señalar, por otra parte, que los ambiciosos proyectos del denominado programa 2000, que contemplaba la ampliación al este, la consolidación de la política agraria común, la política exterior y de defensa comunes, etc., se están viendo parcialmente cumplidos. La ampliación al este y al sureste se plasmó en el año 2003 con el ingreso de la antigua República Yugoslavia de Eslovenia y a comienzos del 2007 con la incorporación de Rumanía y de Bulgaria. La ampliación balcánica sumó el ingreso de Croacia en el año 2013. Sin embargo, la expansión comunitaria hacia el centro y este de Europa está teniendo bastante contestación y algún quebranto. Es el caso de las relaciones con Rusia a cuenta de la pretensión de la Unión Europea de atraer a Ucrania a su órbita. Tengamos en cuenta que Rusia puso en marcha en el año 2015 un proyecto propio de unión económica con otros países euroasiáticos como contrapeso a la Unión Europea y Ucrania era una pieza vital para Rusia de este proyecto. Por otra parte, nos encontramos con la difícil negociación de la salida británica de la Unión Europea, casi tanto como lo fue su tortugoso ingreso y con el auge de movimientos contestatarios que van desde la negativa decisión de soberanía de los estados a la Unión, a los partidos y movimientos que abiertamente piden, hoy son minoritarios, la disolución de la misma, liquidar el euro y volver a las monedas nacionales. Bueno, pues 60 años de claroscuros en el proceso de integración de Europa en el que entendemos que aún predominan los claros. 60 años muy densos que han visto primero consolidarse una comunidad de seis miembros, los fundadores, luego el atractivo para otros muchos países, entre ellos el nuestro, el fin de la Guerra Fría y la ampliación al este y sureste y una especie de angustioso compás de espera en la actualidad por las transformaciones que la globalización económica está implicando en todo el mundo. Eva Martín Roda y Julio López de Avalillo Larrea, profesores del Departamento de Geografía de la UNED. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenos días. Irene Calvo, Marga Orozco y Clara Gómez desde la UNED para Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo.